Claramente amigos se empezaron ya a mover las fichas en la política de nuestro país con vista al 2025 como hemos visto de que ahora el movimiento construye prácticamente se quedó, se está quedando fuera de las elecciones de 2025 por la acción del Tribunal Contencioso Electoral que les dijo que no han presentado sus cuentas claras y que por eso están fuera de las papeletas hasta el momento del 2025 y lo cual ellos han reclamado que esto es un ataque directamente de Daniel Novoa y eso ha provocado un sinnúmero de denuncias frontales al gobierno de Daniel Novoa y resulta que el día de ayer empezaron también a mostrarse que ya empezaron a desertar, empezaron a saltar del barco algunas figuras de construye, dejándolo así al grupo político más y más debilitado ya desde que empezó, recordemos que fue un grupo que empezó apoyando a Novoa, se abrió en Novoa los traicionó y ahora mismo ya todo el mundo quiere abandonar Construye porque si se produjo un camisetazo de asambleistas de Construye que se separaron para ir al Partido Social Cristiano y ADN y al Partido Social Cristiano es interesante en el cual han acusado y en que en cierto momento incluso el propio Cristian Zurita acusó a Pablo Mentes de ser el actor intelectual del atentado contra Fernando Villavicencio ok, recordemos que para Construye uno de sus legados es Villavicencio uno de sus líderes es Villavicencio entonces como es que te vas supuestamente al partido de donde está el actor intelectual del que acaba con la vida de tu líder político no entendemos eso realmente, es algo increíble pero bueno, de eso vamos a hablar amigos en este video Hola amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente aquí a su espacio Región Nueva News si señores, antes de nada recordemos que es lo que decía Cristian Zurita en su momento sobre Pablo Mentes del Partido Social Cristiano Doctor Salinas, yo no tengo ninguna duda ninguna duda de que tras el crimen de Fernando Villavicencio está Pablo Mentes es la pregunta, esa es la respuesta no tengo ninguna duda es clarísimo de acuerdo a esta línea que he tratado de establecer de forma general que Fernando Villavicencio conocía antes de que todos los ecuatorianos lo que hacía, lo que hacía Pablo Mentes a la luz de la investigación de Purga queda evidencia queda evidencia pues que Mentes tendría todas las razones para acabar con la vida de Fernando Villavicencio ya, ok, si ustedes entienden esas declaraciones ustedes pueden decirle entonces como alguien Cristian Zurita también es uno de los líderes de Construye como tú siendo del grupo que pertenecía a Fernando Villavicencio puedes irte entonces donde el personaje que acusan que estaría atrás, el atentado, atrás de su muerte como te dirías tú como te unirías a él no tendría un sentido pero al parecer fueron simplemente falsas lealtades que siempre la verdad cae por cae por su peso esa es la pura realidad porque como ustedes ven ahí a esa asambleísta de escobediaria de Fernando Villavicencio Gisela Molina incluso la que estuvo cerca cuando estuvo cuando fue el atentado contra Fernando Villavicencio o sea cerca me refiero que estuvo en el momento cuando pasó toda esta situación quien fue fue anunciado como no integrante del partido social cristiano en Guayaquil le hubo lo dicho por el presidente social cristiano Alfredo Serrano yo no yo no sé ni de qué se trata esto manifiesta así es amigos pero bueno que ha venido pasando también dice no huyen cobardes en pocas palabras dice el bloque María Paula Rom cálculo político en la asamblea nacional previo a elecciones 2025 bloqueo oficialista ADN y el partido social cristiano minan la bancada y construye quien pierde cuatro de sus integrantes que dice en las vamos a traer traerles esa imagen también amigos que dice estas declaraciones se construye dice en su cuenta X esta es una de las consecuencias del ataque del gobierno en su intento de cancelar a construye de forma ilegal asamblistas que nerviosos y sin interés acorren a buscar refugio en lugar de enfrentar la arbitrariedad Alexandra Castillo y Francisco Ceballos pasan a la bancada de gobierno a apoyar al verdugo de la organización que los llevó a la asamblea nacional Carla Cruz y Andrea Rivadiner anuncian su vinculación al partido social cristiano asistiendo hoy a su convención nacional los momentos difíciles tienen la virtud de mostrarnos de qué están hechas las personas nuestro reconocimiento para quienes no claudican ni traicionan interesante así es las palabras como dice aquí no huyan cobardes dicen bueno eso es lo interesante que está pasando amigos entonces ahora mismo en la asamblea nacional ya que esto no es nuevo yo porque ya en meses anteriores no solo construye sino de algunos otros partidos la bancada del gobierno ha tratado de comprar asambleístas para ir haciendo crecer su poder político en la asamblea nacional y miren cuáles serán los ofrecimientos por lo que está pasando esta situación esta es la pregunta también si es amigos y es que en un día construye se quedó sin tres de sus asambleístas tres se vinculan al partido social cristiano mientras que una legisladora de gente buena también estará en la bancada social cristiana Sofía Sánchez Carla Cruz y Andrea Rivadiner abandonan la bancada de construye y figuran por el partido social cristiano el anuncio lo hizo el presidente nacional del partido social cristiano Alfredo Serrano la mañana de este 8 de junio en la convención del partido social cristiano en Guayaquil queremos resaltar la presencia de diferentes personajes que vienen a ser parte de este proyecto dijo Serrano antes de anunciar los nuevos integrantes del bloque social cristiano en la asamblea a la legisladora se suma Gisela Manilina quien también será parte de la bancada de las 6 y aliados Molina alcanzó una curul bajo la alianza construye gente buena muchas gracias les dijeron chao las asambleístas estuvieron presentes en la convención nacional del partido social cristiano Repichincia conoció que el bloque de construir y liderado por María Paula Romo tratará estas nuevas bajas en una reunión este lunes 10 de junio asimismo una fuente del partido social cristiano informó a este medio que otros asambleístas se sumarán a la bancada social cristiana se espera que sean 4 más wow Sánchez Cruz y Rabinera no son las únicas que salen del bloque el movimiento de construir informó que los asambleístas Alexandra Castillo y Francisco Ceballos serán parte de la bancada oficialista acuerdo democrático nacional ADN su cuenta de red social x construye dijo que estas salidas son consecuencias del ataque del gobierno en su intento de cancelar al movimiento asambleístas que nerviosos sin interés acorren a buscar refugio en lugar de enfrentar la arbitrariedad los momentos difíciles tienen virtud de mostrar a quienes de que están hechas las personas dice la publicación tras el anuncio del partido social cristiano la asambleísta por América Latina de África y el Caribe Carla Cruz emitió un comunicado aclarando que con los cristianos han tenido puntos de encuentro mientras que construye le comunicó semanas atrás la necesidad urgente de la unidad nunca actuó escondida ni fuera de los parámetros de la bancada precisó así es Rabia Pichincha también pidió un pronunciamiento a Sofía Sánchez pero no obtuvo respuesta pocas palabras se quedó fuera prácticamente construye de ya no sería ni bancada ya ya perdido muchos asambleístas amigos interesante ustedes que opinan amigos no se olviden de suscribirse a nuestro canal y nos vemos en la próxima saludos no se olviden de suscribirse y que no se olviden hasta la próxima ¡Gracias!